Música Saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio para la información en el canal Palma del Río. Vamos a tratar asuntos de actualidad en que el próximo mes de mayo tenemos una cita electoral, cita con unas elecciones municipales que ya muchos partidos han puesto en marcha toda su maquinaria y hoy precisamente estamos con el candidato a la alcaldía de Adelante Andalucía, andalucistas Palma del Río, Santiago Salas, muy buenos días. Hola, buenos días. Los candidatos que agradezco a la asamblea local que refrendara mi candidatura y que dieran todo mi apoyo porque entendían que hemos estado haciendo las cosas bien hasta este momento empezamos a elaborar a gente que quisiera estar dentro de la candidatura. Ya tenemos el compromiso de muchos compañeros que desde el andalucismo de Palma del Río siempre han mostrado su apoyo a que este espacio siga existiendo y así lo hemos ido elaborando. Es verdad que hemos estado en contacto con muchas personas porque entendíamos que teníamos que abrir nuestro espacio, que fuera una candidatura abierta donde la gente de uso de calle pudiera presentarse una candidatura, gente como tú o como yo, que tuviera la posibilidad de querer reparar algunas cuestiones que en política municipal podemos atender desde Adelante Andalucía. Y nos sobra gente. Estamos muy contentos porque vamos a tener que dejar a gente fuera de la candidatura. Queramos o no queramos, somos 21 más los suplentes y en este caso seguramente algunos compañeros tendrán que dar un paso atrás y dejar las nuevas incorporaciones que hemos estado haciendo en esta candidatura. Es verdad que nos fuera gustado hacer una presentación. Nosotros en los medios de comunicación tenemos la visibilidad que tenemos. Somos un partido en pleno crecimiento y expansión donde queremos desarrollar nuestro proyecto político dentro del andalucismo y lo hemos querido hacer por redes sociales. Es verdad que tenemos mucha aceptación, tenemos muchos seguidores y se comparten muchas de nuestras publicaciones y creíamos y entendíamos que aquellos que nos seguían teníamos que darles la oportunidad que fueran los primeros en conocer nuestros candidatos. Como habrán podido ver a través de las redes sociales, hay mucha gente joven, gente joven que no se dedica, tiene su trabajo, son gente como tú y como yo que nos queremos trasladar a la política municipal, que la gente de la calle que realmente ve los problemas que tiene nuestro municipio y que se puedan atender. Y no tanto a dedicarlo al tema institucional, que ya los grandes partidos sí hacen mucho uso de la institución y algunas veces nos olvidamos de los problemas cotidianos que sufre la gente de Palma del Río. Y en particularmente la gente joven que no somos capaces de fijar la población en otro territorio y que darles oportunidades, que tengan un trabajo digno, que puedan establecerse con sus empresas en Palma del Río y que puedan desarrollar su formación sobre sus estudios, sobre su nivel económico que tengan y que tengan la posibilidad de crear empleo, de crear empresas, de que la economía de Palma del Río crezca, que entendemos que está paralizado, que no hay proyectos donde podamos afianzar a esta gente joven, el tema de la vivienda y todas estas cuestiones son las que queremos abordar con esta candidatura de gente joven que viene con muchas ganas, que tiene ese sentimiento revolucionario de querer cambiar las formas de hacer las políticas en Palma del Río y así lo estamos haciendo y estamos muy agradecidos a que hayan sido valientes y que hayan dado este paso adelante. ¿Y por qué está Ángel aquí en este estudio? Bueno, el compañero Ángel siempre, nosotros llevan mucho tiempo perteneciendo al andalucismo en Palma del Río, por circunstancias particulares o personales cada uno, unas veces está uno con más ganas o con menos dependiendo de la situación personal y en este caso se volvió a invitar a participar en este proyecto que viene del andalucismo, que ya vimos en la asamblea donde muchos compañeros que han estado de concejales en la institución, Onofre, Manolo López, Beboadí, Ana, y hemos querido entender que queríamos darle la oportunidad y le ofrecí particularmente y personalmente a la asamblea en querer aportar a este proyecto toda su sensibilidad que tiene con el deporte, la capacidad que tiene de trabajo y entender que hay muchos problemas que hay que solucionar en Palma del Río. Bueno, pues Ángel ha dado este paso y a mí me gustaría también que me contara, ante la petición de la asamblea y en este caso del candidato, ¿cómo afronta este nuevo proyecto? Hombre, pues con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo tengo experiencia desde el once, que ya fui la primera vez en las listas, con el partido andalusista, en el quince volví a ir, pero en el diecinueve, desgraciadamente, pues por problemas personales, pues no pude, tuve que dejarlo, que en esas iba con Santi y se quedó él solo, se quedó él solo y ahora pues quiero de alguna manera devolverle esa putalla que le hice, entre comillas, de dejarlo solo. Yo me gusta, tengo mucha ilusión por trabajar por el pueblo, por el deporte, tuve ocho años en la Junta Rectora, del patronato y me gustaría volver y trabajar todo lo que pueda por este proyecto. ¿Es uno de los cabezas de lista, como se suele decir, Santi? Bueno, la lista no la tenemos elaborada, ¿cómo la vamos a distribuir? Sabes que la Junta de la Ejecuta Central nos permite una elaboración que sea equitativa entre hombres y mujeres y ahí estamos intentando elaborar y ver el compromiso que cada uno quiere tener y, sobre todo, yo como candidato intentaré elegir o entender que aquellas personas que tengan más capacidad de trabajar en la institución o que a la institución hay que entenderla cómo funciona, pues intentaremos elaborar una participación totalmente arbitraria para que esta candidatura sea la mejor posible. Nosotros tenemos que elaborar una candidatura donde podamos desempeñar problemas estructurales que tiene nuestra ciudad. Ya sabemos, por ejemplo, no queremos adelantar cosas sobre el programa electoral, porque estamos trabajando en ello, pero sí es verdad que dentro de la institución había que abordar ciertas circunstancias que no corresponden a la necesidad de Palma de Río. O sea, sabemos, por ejemplo, en la ITG de Palma de Río, la mayoría del dinero que se gasta son en licitaciones, en contratos menores, de donde se elaboran la mayoría de los proyectos que tiene Palma de Río, de diferentes fondos, de los europeos, de diputación y de todas las instituciones y del presupuesto municipal. Y entendemos que la mayoría de las licitaciones se hacen en cargo las empresas porque las hacen o las bajan. Y entendemos que sobre esta petición habría que poner algunas cláusulas que donde se instalaran a estas cláusulas que fueran valoradas por la mesa de contratación, donde hubiera algunas cláusulas sociales. Entendemos como cláusulas sociales que a nivel general, casi todas las empresas que no fiscalicen paraísos fiscales o todas estas cuestiones muy generales, que a la población de Palma de Río no les repercuten en general. ¿Qué queremos incidir nosotros en estas licitaciones? Queremos incidir que esas cláusulas sociales dependan de las puntuaciones, luego a la hora de que sean aceptadas esas licitaciones, en gente que tenga necesidad de tener exclusión social o en aquellas que estén en violencia de género. ¿Por qué? Porque si no las sacamos de ese pozo a través de generación de empleo, posiblemente con las subvenciones estatales o nacionales, no podemos sacarlas de ese tipo de exclusión. ¿Cómo se hace? Por intentar que entren dentro del mercado laboral, para que a partir de ahí puedan establecerse por sí solos. ¿Son algunas de las propuestas? Bueno, tampoco he tenido la oportunidad, aunque hablamos horas antes de la asamblea, la última asamblea de su partido de adelante de Andalucía, Andalucistas Palma del Río, sobre su candidatura, y así refendo la asamblea su candidatura, ya como candidato no he tenido la oportunidad de preguntarle cómo afronta este reto como candidato. ¿Se está sintiendo arropado por la ciudadanía palmeña? Yo, a títulos individuales, estoy contento. La gente me ha mostrado su apoyo. Tengo mensajes de muchos vecinos que me han mostrado su apoyo y la gratitud a que podamos afrontar esta candidatura con gente muy joven, que eso es importante, porque es el futuro, y qué mejor que ellos que puedan decidir sobre su futuro. Y en este sentido, yo me presento como una persona sencilla. Sabéis que todo el mundo me conoce, que me he dedicado al sector de la hostelería, a varios sectores, y allí he acudido en aquellas cuestiones que allí me han solicitado a los vecinos. He intentado aportarles dentro de la institución lo que buenamente hemos podido aportar y que en algunas cuestiones no ha sido fácil tratar con un equipo de gobierno, pero hemos hecho lo posible porque nuestro voto juntará y que pudiéramos sacar muchas cosas que parecían imposibles sacarlas de unos presupuestos. Y como persona de a pie, ya sabes que formo parte de una familia de nueve hermanos, que la mayoría de mis hermanos nos hemos dedicado a la agricultura, somos gente de campo, somos gente sencilla, que vemos las necesidades de nuestro pueblo, de nuestro barrio, que entendemos que Palma de Río tiene que tener un presupuesto abierto y dedicarle exclusivamente en estos presupuestos partidas exclusivas a cada barrio, porque cada uno tiene unas necesidades y así nos lo trasladan. Y así en este sentido, pues yo la afuento con muchas garantías, verdad, que el respaldo que estamos teniendo por parte de la gente y de los demás compañeros de la corporación también me ha felicitado por presentarme como candidato, que es verdad que en algunas cuestiones personales, hay que contar con el previso de nuestras parejas y de nuestra familia, que tenemos que compatibilizar muchas cosas y algunas cuestiones difíciles, pero bueno, estamos con voluntad, con humildad, con las manos limpias, como siempre hemos dicho, no nos debemos a niveles institucionales de ningún partido, ni a nivel autonómico ni nacional, y todas nuestras peticiones van ahí en causada, asigirle el máximo rendimiento a la institución para que afronte los problemas estructurales que tiene Palma de Río, sobre todo en servicios públicos, en la industria, en la estabilización del trabajo, el trabajo para los jóvenes, las viviendas. Ángel, ¿cómo definiría la candidatura de Adelante Andalucía tanto las personas que la componen como ese programa que están elaborando? Bueno, pues como bien dice Santi, hay mucha gente joven, es muy bueno, pero también habemos gente aquí un poco ya más mayorcito, con experiencia, y creo que vamos a hacer una mezcla muy buena entre juventud y veteranos, ¿no? Yo, dependiendo, o sea, independientemente del número en el que vaya en la lista, porque no me lo he todavía ni planteado, yo estoy aquí para trabajar, no, no porque vaya el 5 voy a trabajar más que si voy el 10, no me importa, yo lo que quiero es trabajar para mi pueblo, por mi pueblo, y bueno, como dice Santi, la gente que va en la candidatura, pues son gente de Palma, para Palma, que siente Palma del Río, somos andalucistas, no por política ni demás, sino por sentimiento, porque queremos una Palma del Río grande, en que prospere nuestros hijos, nuestros nietos, que no se tengan que ir por ahí fuera a trabajar, y bueno, es un programa bueno, estamos elaborándolo aún todavía, pero me gusta, me encanta, me ilusiona, y la lista, yo creo que va a salir una lista muy buena, muy buena, que no se espera a la gente. ¿Tienen previsto algún acto de presentación de la candidatura? Sí, nosotros estamos intentando cuadrar fechas, ¿no?, para tener, para que nuestros parlamentarios, que tenemos ahora mismo en la Junta de Andalucía, y la portavoz de Adalentro Andalucía, Teresa Rodríguez, y la que fue senadora, Pilar González, puedan asistir, y entonces, tenemos mucha demanda de fechas, no hay muchos municipios, no se están presentando candidaturas, y vamos a intentar cuadrar una fecha que sea óptima, para que los palmeños puedan asistir libremente, que puedan ver las caras de nuestras candidaturas, y aportar, y decirles también a los palmeños, que en nuestras candidaturas va a ir gente del andalucismo, desde siempre, que no estamos elaborando una candidatura solamente de independientes, estamos viendo como últimamente, las candidaturas de partidos grandes, estatales, están incluyendo mucha gente independiente, que no se deben a las siglas, lo mismo están hoy aquí, que mañana están allí, y nosotros no, nosotros tienen que creer en nuestro proyecto, la gente que esté en nuestra candidatura, tiene que creer en nuestro proyecto, hoy, mañana y siempre, nos podemos estar dando bandazos, a la gente hay que darle seguridad, de que lo que defendemos, y lo que van de candidatos, defendamos todos lo mismo, por lo menos que lo sintamos, y que entendamos que la participación en el andalucismo, no es solamente una ideología política, es una ideología social, que tenemos que atender los problemas estructurales, que tiene Andalucía, que nunca se nos han atendido, por parte de ninguna de las administraciones, ni españolas, ni de la UTA Andalucía, que seguimos estando en las mismas tasas, desfavorables que teníamos siempre. Bueno, seguiremos hablando de esta cita electoral del 28 de mayo, seguiremos hablando y conociendo nombres, porque no los han dado a conocer todos, no sé si. No, todavía vamos a ir poquito a poco, para que la gente los vaya conociendo poquito a poco. Hemos hablado de Ángel Triguero, pero no ha mencionado otros nombres, que ya se han publicado en redes sociales, ¿nos puede hablar de alguna de las personas que componen esto? Tenemos gente muy valiosa y es verdad que no nos esperamos tanta repercusión en las redes sociales, tenemos a Carlos Algarrada, una persona que está estudiando Ingeniería e Industria Robótica, que está dentro del asocietismo juvenil, y que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales y mucha aceptación. Tenemos también a Ángel Algarrada, tenemos a Gloria López, que es bióloga, defensora de los animales y el cambio climático, y tenemos gente de todos los ámbitos, y sobre todo gente muy involucrada, y que cree que se ha apuntado a esta tercera ola del andalusismo, que todo el mundo quiere hacer ese cargo, ahora mismo del andalusismo, tanto la derecha como la izquierda, vemos que el andalusismo tiene un espacio y todo el mundo se quiere apoderar. Pero nosotros no tenemos fácil, hemos sido andalusistas y para nosotros es muy fácil defender el andalusismo. Es un sentimiento que entendemos que la desmejora del pueblo andaluz tiene mucho perjuicio y ahí vamos a estar. Bueno, pues, como digo, continuaremos conociendo más miembros de esa candidatura, continuaremos conociendo ese programa electoral y más acciones y más propuestas. Y si me preguntas por más gente, te puedo decir, ¿no? Va a estar Manolo López en la candidatura, va a estar Pepe Guadín, va a estar Onofka Puyo, y todos los compañeros, que todo el mundo cree que no van a estar, pero sí van a estar. Ellos han mostrado su apoyo a la candidatura y están apoyando, y es verdad que está dentro de la política, algunas veces, me cansa mucho, ¿no? Y es verdad que... Ellos van a estar no solo en las listas, van a estar detrás de este proyecto siempre. El andalusismo siempre está ahí. Ese espacio es nuestro y por mucho que quieran los demás partidos, no se pueden apoderar de él. Y me imagino que hay buenas vibraciones, buenas sensaciones de cara a esa cita electoral. ¿Qué previsiones o qué maneja la Asamblea en este momento? ¿Qué pueden decir? Pues mira, podemos pelear por... Nosotros en la Asamblea, yo en particular lo manifesté. Yo, nosotros siempre nos presentamos unas elecciones municipales a gobernar. Nosotros nos presentamos a gobernar. Discutiblemente, luego los apoyos que tengamos por la ciudadanía nos darán más o nos darán menos. Pero nuestro proyecto es para gobernar Palma del Río, ¿no? Nosotros no nos podemos presentar como segundo plato de nada ni de nadie. Luego, pues electoralmente, pues habrá que tomar las decisiones dependiendo de los resultados que obtengamos. Pero las sensaciones son muy positivas y yo creo que Palma del Río tiene que cambiar la política de continuismo. Bueno, la regeneración democrática en las instituciones, no establecerse de por vida en ellas e intentar aparcar un poco a aquella política más conservadora que está desmejorando nuestro servicio público y que está privatizando muchas cosas y que hay que pensar muy bien a quién le dedicamos el voto en las próximas elecciones municipales. Bueno, me da pie a muchas preguntas, pero se lo haré en la entrevista electoral que tendremos con los candidatos porque se plantean muchos asuntos que debemos de tratar. Pero lo que venían a dar a conocer hoy a nuestro estudio es que han comenzado con esa lista, con esa lista electoral de personas de Palma del Río y que el proyecto de Adelante Andalucía, Andalucistas Palma del Río, ya está elaborando su programa electoral. Así que muchísimas gracias por contarnos todo esto y hablaremos en próximas entrevistas. Vosotros nos presentamos a las lesiones como gente como tú. Muy bien, real. Muchísimas gracias. Pues nosotros vamos a continuar, como siempre, con la programación habitual de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.